Tiene la palabra la diputada Mariana Stilman. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias al secretario por venir a contestarnos nuestras inquietudes. Me sumo a todas y cada una de las manifestadas precedentemente. Quiero hacer hincapié en dos guías de recomendaciones que sacó la misma SENAP apenas iniciada la pandemia, hace ya 45 días o 6 semanas. Una guía que está relacionada con las instituciones residenciales para niños con derechos vulnerados y la otra específicamente para jóvenes con conflicto con la ley penal. Quería saber respecto de las recomendaciones que se hicieron, cuál es el seguimiento, cuál es el balance al día de hoy, específicamente si se resignó personal de otros programas no prioritarios, como señala allí una de las recomendaciones, previa capacitación para atender a la situación de emergencia, si se le brindó esa capacitación o si se está programada brindar bajo qué instituciones lo va a hacer, qué tareas van a realizar, en cuanto a los organismos que prestan residencia a los niños, niñas y adolescentes, qué medidas se están tomando a cabo para reforzar tanto la situación de higiene como de cuidado de los niños y niñas y de la misma manera si se han efectuado algún refuerzo tanto en cuestión de materiales como un refuerzo presupuestario para la modalidad de familias de acogimiento. Yo escucho perfectamente bien a la diputada. ¿Usted me escucha? Sí, 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 yo le escucho, ahora sí. Hablaríamos usted y yo y los demás no escuchan nada. No sé. Me estoy quedando sordo porque subí tanto el volumen que... No sé qué pasó. Te escuchan los dos. Yo creo que no me quiero poner al director de esto, pero yo escucho. Se escucha perfectamente. Bueno, perfecto. Perfecto, yo me voy a sacar porque me retoma mucho. Bueno, en cuanto... Continúo con la guía de recomendaciones y quería saber respecto de la suspensión de clases, porque precisamente la guía lo menciona, si hay un seguimiento respecto a las acciones llevadas adelante por las instituciones convenidas en cuanto al cumplimiento de los planes de trabajo de las escuelas para los niños, niñas y adolescentes, y si en ese sentido hay algún personal auxiliar que se ha asignado, recursos tecnológicos, sobre todo conectividad, para permitir esa situación. En cuanto a la revinculación familiar, de la misma manera, si se ha reforzado los recursos tecnológicos y conectividad para todo lo que tiene que ver con los mecanismos alternativos, para dar posibilidad a los niños y niñas que se revinculen con sus familias, y si de alguna manera se ha hecho algún planteo ante el Poder Judicial para acelerar o para garantizar determinadas medidas de revinculación en este momento, y quisiera saber realmente, el secretario, que estima oportuno, alguna medida legislativa para facilitar su labor. Me interesaría también saber si desde el Parlamento podemos dar alguna ayuda en ese sentido. En cuanto a la comunicación de los niños en estos 40 días, y los tratamientos terapéuticos, educativos, quería saber también cómo se ha podido resolver eso con el aislamiento social, con la restricción de movilidad, con el personal que tiene que asistir, o en su defecto con las medidas alternativas también tecnológicas que puedan llevar adelante los tratamientos de forma remota. Y respecto de los centros de régimen cerrado, quisiera saber también si se han reforzado los servicios de salud de los centros, con personal y con algún refuerzo presupuestario, y si se ha estipulado algún tipo de circuito organizado de evacuación para un eventual pico de la pandemia, con qué instituciones y funcionarios se está articulando esa acción. Respecto del programa de acompañamiento para egresos de jóvenes sin cuidados parentales que lo mencionó la diputada precedente, quisiera saber cuántos adolescentes y jóvenes solicitaron el ingreso previsto por la ley y cuáles son los que lo encuentran percibiendo y si puede ser estipulado por provincia. Y en el caso de la medida que faculta el CENAF para celebrar convenios con las instituciones mediante el decreto 1050 del 2018, quería saber cuáles son las instituciones conveniadas y qué articulación se está realizando con las mismas por el COVID-19. Finalmente, quería saber la aplicación del fondo de 31.500.000 que se dio el 26 de marzo mediante la resolución del CENAF, que es una asistencia financiera excepcional, quería saber cómo se habían aplicado esos fondos, a qué no se le había dado. Y respecto de la violencia familiar que fue señalada muy bien por mis compañeras, me gustaría saber si la CENAF está pensando algún tipo de campaña publicitaria en la que intente involucrar a la sociedad, al vecino, al familiar, al amigo, que hoy es la única vía de comunicación tácita que tiene el niño que está dentro de su casa sufriendo una situación de violencia o de abuso. Por ahora, nada más, le agradezco muchísimo la presencia y un saludo, una felicitación para la Presidenta de la Comisión también que logró este encuentro tan deseado. Gracias, diputada.